El distrito ayacuchano de Vinchos está ubicado a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar, donde 546 familias, gracias al programa Haku Buñay de Foncodes, mejoran sus ingresos con la agricultura y la comercialización de cuyes y aves. Vemos de que, digamos, de acuerdo al INEI, digamos, está en extrema pobreza cuando su ingreso económico es menos de un dólar por día. Entonces ahora ya estamos saliendo de eso, ¿no? Los pobladores pueden costear ahora los gastos para tener una vivienda saludable. Aspecto que forma parte del programa Haku Buñay, sus casas lucen techos reforzados y paredes tarrajeadas con yeso. Están acondicionadas para soportar fuertes lluvias y bajas temperaturas. Además cuentan con una cocina mejorada y agua limpia para preservar la salud de la familia. Antes del programa se cocinaba en una tuipa o fogón, que expedía humo nocivo para la salud. Eso ya es historia. La sopita nomás hacíamos, pero humo bastante botaba y con eso la comida tan se ensuciaba. Así era. También la casa, ¿no? Ajá. ¿Y ahora en qué tiempo cocinas? Ahora cinco minutos ya está hirviendo ya. Ajá. Porque mi agua caliente sale y lo he hecho como está hirviendo ya. Y hasta cinco minutos ya está saliendo ya. Ah, así es. ¿Ya es muy práctica esta cocina? Sí. Más ahorra leña y poquita leñita hecha. Estas estufas funcionan a base de leña y tienen la potencia de una cocina industrial. La comida de Vincho sabe bien. En la casa de la familia Lozano es sábado y se alistan a celebrar los carnavales. En esta cocina se hizo una rica sopa típica y la tradicional papa. Anteriormente cocinábamos con leña y alfuelo, pero ahora estamos cambiando ya con cocina mejorada. ¿Se cocina rápido? Sí, cocina rápido y mantiene caliente nomás la comida también. De esta cocina sale agua caliente por esta manguera que se recepciona en el lavadero. Este líquido es usado para acelerar la cocción de los alimentos y para otros usos. Será de gran utilidad cuando desciendan las temperaturas. Empezó como un piloto en dos distritos de Yacucho. Y actualmente son nueve localidades las que se benefician con este programa en esta región. En el distrito de Vincho unas 525 familias están beneficiando con el programa Jaco Guiñay del Foncodes, logrando desarrollar sus capacidades económicas y productivas para salir de la pobreza y así lograr una inclusión financiera sostenible.